En el marco del 50 aniversario de la devolución simbólica del chamizal, José Antonio Mid Curibreña, secretario de Relaciones Exteriores de México, destacó el empeño que han puesto México y Estados Unidos para hacer de América del Norte la región más dinámica y productiva del mundo. El trabajo conjunto construye perspectivas comunes y permite acuerdos de mutuo beneficio. México reconoce esos beneficios y por eso trabaja para construir una región cada vez más segura y competitiva que contribuya al desarrollo y prosperidad de nuestros países. Lo hace con base en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la jurisdicción de cada país en observancia plena al derecho internacional. Los acuerdos del chamizal simbolizan también muchos aspectos de la labor diplomática de nuestro país. Entre ellos destacan el diálogo y la negociación, la construcción e instrumentación de acuerdos y la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias con base en el principio de la igualdad jurídica entre los estados. En el evento, Sergio Martínez Alcocer, subsecretario para América del Norte, dijo que la devolución del chamizal representa el triunfo de la diplomacia y la razón en un complejo conflicto limítrofe con Estados Unidos que se extendió a lo largo de 100 años. Es en la frontera donde encontramos nuestras coincidencias. Los estrechos lazos que unen a México y Estados Unidos se manifiestan, más que en cualquier parte de la región, en nuestra frontera compartida. Y el éxito del trabajo y cooperación fronteriza que ambos países realizamos y hemos realizado para superar nuestros retos comunes es fruto de los mecanismos que hemos creado conjuntamente. Martínez Alcocer coincidió en que la frontera común entre México y Estados Unidos es la más dinámica del mundo y se convierte cada vez más en un área de prosperidad y competitividad regional, pues en un solo día se registran un millón de cruces legales de personas, así como 300 mil cruces de vehículos y 70 mil de camiones de carga. También mencionó que en el 2013 el comercio bilateral superó los 500 mil millones de dólares, más del 70% por los 56 puertos de entrada binacionales, lo que significa que la región fronteriza registra más de mil millones de dólares diarios en comercio bilateral. En el acto se hizo la cancelación de un timbre postal referente a la conmemoración de la recuperación de 333 hectáreas de tierra que desde la presidencia de Benito Juárez y hasta la de Adolfo López Mateos permanecieron en posesión de Estados Unidos. El 18 de julio de 1963, el presidente López Mateos, en una ceremonia en Palacio Nacional, anunció que se había llegado a un acuerdo definitivo y dijo, al verle reintegrarse a la orilla, que es la suya, mi único deseo es que todos los mexicanos nos unamos en el propósito de que su restitución a nuestra patria fortalezca en nosotros el sentimiento de la solidaridad nacional, de la fe en el derecho y redunda en mayor devoción de lo único que en esta empresa, como en todas las demás, debe ser el fin de nuestro amor y esfuerzo, México y los mexicanos. Justamente en el área de salones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se encuentra esta exposición que estará montada hasta el 17 de octubre y que demuestra toda la historia de los 50 años de la devolución del chamisal a México. Fernando Ríos, Sistema Informativo PART. Gracias por ver el video.